¡Buenas, Tractor! Y bienvenido, Tractor, y bienvenido a esta centésimo, vigésimo, segunda Reflexion. Hoy tenemos un atraeste aquí del correo atravesporty.com en el que se ha registrado y ha respondido al correo de registro con su consulta. Lo puedes hacer ahí y tener completa prioridad. Y dice tal que así, el asunto del email es ¿cuánto puede ligar un maestro de la seducción? Y ya está muy bien el asunto, porque eso implica, nuestro amigo de hoy se llama Jack, y esto implica que no me sigues desde hace siglos o puede que milenios. Muy, muy, muy buenas, Tractor. Mi idea para reflexión es acerca de un hipotético caso. Un maestro que ha llegado al nivel que tú alcanzaste, dedicando meses o años de práctica, ¿qué tanto es capaz de ligar si decide ligar como si no hubiera un mañana? Claro, aquí hay un montón de contradicciones, ¿vale? Dedicando meses, pues ¿qué quieres que te diga? Está para poco, está para poco entre comillas porque, lo repito por enésima vez, que seguramente no habrás visto las enésimas veces que he hablado de esto. El ligue, ligar, es un ejercicio físico, no, perdón, perdón, vuelvo para atrás, es algo físico, pero no. Ligar es un ejercicio emocional, ¿vale? Ligar es el gimnasio emocional. De la misma manera que tú cuando vas al gimnasio ejercitas tu físico, cuando vas a ligar ejercitas tus emociones. Entonces, ligar es un ejercicio emocional, ¿de acuerdo? El ligue sirve para que luego, en tu vida ordinaria, tengas más habilidades o superhabilidades o más capacidades emocionales. En este caso, muy enfocadas a tratar con el sexo opuesto, ¿vale? Con el sexo femenino en este caso, si es el sexo sexual. Entonces, de la misma manera que tú vas al gimnasio para ponerte cachas o para estar en forma físicamente muy bien y tal, y luego en el día a día, ese cuerpo que cada día trabajas en el gimnasio, o tres veces por semana, o el tiempo que sea, luego el cuerpo te acompaña y si necesitas hacer un sprint, si necesitas cualquier tipo de cosa, el cuerpo te responde porque está entrenado, está preparado y está a la altura, si es el caso. En este caso, es exactamente lo mismo. Ligar es el gimnasio de las emociones. Y con ese gimnasio de las emociones, lo que luego sucede es que cuando estás con una chica en cualquier ámbito, y no estás ligando, sino que estás viviendo, pues de repente tienes ideas, o sea, tienes ideas para conversar, tienes formas de reconocer la conversación, reaccionas adecuadamente y sin estrés a multitud de situaciones, etc. O sea, de repente estás en tu salsa, estás mucho más en tu zona de confort. Si a una persona que no esté en forma, que es mi caso ahora mismo, le pides que vaya corriendo por un autobús, que está llegando a la parada y estás a 200 metros, tienes que pegarte un carrerón, pues yo desfallezco a mitad ahora mismo y caigo al suelo escupiendo el pulmón por la boca. Sin embargo, si tú estás en forma y haces deporte todos los días y estás de puta madre, y de repente ves, pues como yo en su tía, por ejemplo, y ves el autobús, pues sales corriendo como si una mañana y lo enganchas y llegas y lo coges, que eso me recuerda a mí, que me pasó una vez allí en Londres, que el conductor me dijo, guau, porque ahí los conductores de autobuses de Londres son unos cabrones, o sea, aquellos paran, abren la puerta, se le dan a abrir, cerrar y siguen. Si no entras en el segundo, te vas a la mierda. Pues yo pico un carrerón que el tío me hizo, guau, man, you're killing it. Y yo, que te inquieto, me sé si no te jode, es que si no llego, me quedo tirado 20 minutos para que llegue el próximo y ya llego tarde. Y es que se adelantó lo tú. Pero bueno, entonces, cuando estás en forma, puedes hacer ese tipo de cosas y tu cuerpo responde. Cuando estás en forma emocionalmente, que es a través del entrenamiento del ligue, entonces reaccionas mucho mejor a situaciones que tienen más frescura, no te bloquean, no te quedas en blanco, no sientes ese tipo de estrés, etc. Evidentemente que en una situación tensa, donde estás con una chica y te gusta y que pasan cosas, te pueden subir las pulsaciones, te puedes poner un poco nervioso, todo eso lo experimentas, igual que cuando vas corriendo ahí a por el autobús, lo das todo, pero lo das todo y llegas. Y llegas y luego ya recuperas la respiración. Igual no puedes correr así un kilómetro o medio kilómetro, pero sí que 200, 300 metros los aguantas. Pues aquí es lo mismo, una vez has entrenado, no vas a ser un super mega hombre y para haber situaciones que te van a sobrepasar cuando estés con alguna chica que te pueda impresionar mucho o lo que sea, pero estás muchísimo más preparado. Y dependiendo del tipo de entrenamiento que tengas, pues eso, vas a llevarlo mucho mejor. Entonces, meses. Bueno, con meses vas a mejorar, por supuesto. Si no has ido nunca a gimnasio y de repente vas X, 3 meses, 6 meses, pues lo vas a notar. Pero mucho mejor si es una actividad de años en el sentido de que es algo habitual que haces y estás en forma, ¿vale? Que no siempre es fácil, no siempre es posible, etc. Pero bueno, entonces, ligar como si no hubiera un mañana es como ir a gimnasio como si no hubiera un mañana. Tienes, o sea, tienes sus contraindicaciones. Podrías acabar lesionándote, que significa traumatizarte, ¿vale? O sea, puedes acabar teniendo estrés y problemas psicológicos si te pasas, ¿vale? Igual que ir al gimnasio. Parte de lo bueno del gimnasio es, o sea, y de hecho el beneficio se aplica en la recuperación. Tú vas al gimnasio, rompes fibras, te dejas ahí la vida y luego tienes que descansar. Y lo ideal es no volver a entrenar ese grupo muscular hasta que no esté recuperado. Aquí sucede igual. A menos que tú vayas todos los días y todos los días hagas poquita cosa y básicamente calientes y te vuelvas, ¿vale? Pues sí que lo puedes hacer todos los días. Pero si realmente haces sesiones intensas de ligue, todos los días puedes ser contraproducente. Además, sobre todo, si tienes mucho estrés, si tienes mucha ansiedad, aproximación y ese tipo de cosas, pues tienes que ir poco a poco, tienes que ir desarrollando esa musculatura emocional, ¿vale? Entonces, yo no recomiendo a nadie esto como si no hubiera un mañana. Cosas así yo sí que las he hecho, ¿vale? Para eventos especiales, para momentos circunstanciales. O sea, si, por ejemplo, tenía un taller muy importante, alguna cosa que yo sabía que tenía que dar lo mejor de mí, pues entonces igual me metía a un intensivo esa semana de salir todos los días, entre una y dos veces al día incluso, ¿vale? O sea, por el día y por la noche, por el día y por la noche, algo así. De manera que luego llegas al taller y el taller te parece incluso aburrido. Porque has tenido tantas subidas de la harina, además, que tú en el entrenamiento, es un entrenamiento, todo esto en el entrenamiento te parece a prueba. Realmente haces cosas que luego no vas a hacer en un taller. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque son cosas bestias. Pero tú te has inmunizado, tú te has hecho de acero forjado, ¿vale? De los barcos. Y creo que cuando estás en el taller, pues es todo muy tranquilo, muy liviano. Es como que vienes de la guerra y de repente estás ahí en una mascletada de Valencia, que sí, que explotan cosas, pero están allí, no te van a dar. En fin, no hay peligro real como el que tú te has expuesto precisamente para estar preparado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y, claro, entonces, el concepto de ligarse a una persona realmente no existe, ¿vale? Entendemos esto. Ligar es entrenar. Y otra cosa es conectar e intimar. Son dos cosas distintas. Entonces, la pregunta, una persona que está muy entrenada en emociones, que sabe gestionar, que sabe conversar, que sabe sacar de juego una conversación, que sabe profundizar, que sabe encontrar puntos de luz, etcétera, una persona así, ¿cuánto es capaz de conectar e intimar con la persona? Eso sería más acertado, ¿vale? Pero, claro, aquí, por ejemplo, tú me estás preguntando, por lo menos en este primer párrafo, que, por cierto, lo has hecho espectacular. Tengo que decir que, ahora que me doy cuenta, o sea, no he dicho nada porque es que hay tres párrafos muy bien ordenaditos, de tres líneas y un poquito más cada uno. O sea, espectacular. Así que, en lo que decirte que gracias por ese cariño a la hora de... a la hora de, pues, de escribirlo. Entonces, bueno, aquí me estás preguntando realmente, a nivel de fuerza bruta, ¿cuánto es capaz un, vamos a decir, un atractor de atraer mujeres, ¿no? De decir, salgo por ahí y hablo con chicas y voy por ahí de, pues eso, de ligón. Es que, al final, ligar es entrenar, no es conectar realmente. Tú, o sea, lo ideal para que eso suceda es ser natural, estar a gusto, disfrutar de la situación, no ir a ligar, sino que encontrar cosas que te llaman la intención, la atención, interés, tratar de, o sea, y tener esa espontaneidad a la hora de tener interés y querer conocer a alguien que te parece interesante, que te parece atractiva, interesante, ¿no? O atractiva y luego cuando la conoces interesante o cuando la conoces no te parece interesante y te dice, bueno, pero me sigue pareciendo atractiva y parece que esto esté a gusto o no, es muy atractiva, pero prefiero a su amiga que no es tan atractiva, está muy bien, no se lo es tanto, pero, joder, me da mucho más juegos, estoy mucho más a gusto con ella y seguro vas a tener mucha más complicidad, vamos a conectar mejor y vamos a tener una intimidad más potente, por ejemplo. Entonces, claro, a fuerza bruta, a ver, hay datos, ¿vale? Hay, ha habido gente que le ha metido caña a eso y hay datos bastante interesantes, pero no los voy a dar, no los voy a dar. ¿Por qué? Porque no es el camino. Es que eso es, esto es efectivamente, el fin es a ver a cuántas me puedo apostar en un año, ¿no? Entiendo, muestro en un mes o años. ¿Qué puede conseguir si no hubiese un mañana? Claro, esto encima hay que poder conseguir en cuánto tiempo, de qué manera, en un día, en una noche, en un año, en un mes. A ver, tenemos datos, hay como pequeños récords, ¿no?, de situaciones que se han conseguido. Pero, claro, si yo te digo este dato, estamos enfocalizando que la finalidad de todo esto es conseguir acostarse con tías y esto no es la realidad. La realidad es que acostarse con una tía tiene que ser un medio en tu vida, es una forma de conocerte, de disfrutar, de conectar con otra persona y de evolucionar, ya sea una o sean trescientas. Pero, no, el fin no es ese. Ese es un medio. Además, como decía Bruce Lee, si tú apuntas a pegar el puño aquí, pues puede que no llegues. Si apuntas a atravesarlo, sí que vas a llegar seguro. Pues esa es la misma idea. Ella no es el fin, es un medio, con lo cual vas a trascender ese fin. O sea, porque va a pasar a ser un medio, a ser algo, realmente para conocerte a ti, conocer a una mujer, más en profundidad tienes que acostarte con ella, tienes que pasar por ahí. Con lo cual, lo trasciendes. Entonces, no te voy a dar ahí muchos datos, pero, como te digo, tú me estás hablando aquí de algo de fuerza bruta y no olvidemos que es que hay muchas más cosas. O sea, está tener un grupo social grande y que te conozca mucha gente o tener fama o ser alguien medianamente influyente, que esto hace que se... O sea, si una persona que tiene habilidades de este tipo sale de fiesta para conseguir cosas así, va a tener un resultado, pero si esa misma persona, sin necesidad de hacer eso, si tiene un Instagram, un Facebook, cosas así, y las gestiona bien y tiene fama, ahí entran cientos de... Encima, son ellas las que vienen a ti. Es que cambia completamente todo el paradigma y pasas de una persona que ha tenido que picar piedra ahí para conseguir, pues vale, un número respetable, pero que, en fin, comparado con alguien que realmente no hace nada de eso, se dedica a hacer sus cosas, su vida y demás, y sin embargo, le vienen, le vienen, le vienen. Y revienta al otro que ha estado ahí a pico y pala matándose día y noche. Entonces, ligar no es la solución. Ligar es un medio, es un entrenamiento para que luego tú tengas esas habilidades cuando las necesites. En el primer libro de Mario Luna se mencionó a alguien conocido como el Mella, una persona que parecía que su único atributo era su habilidad para sarjear. Sarjear es ligar. Que en este caso no sería para eso. No, él tenía una gran habilidad para finalizar. Son mejores muy distintas. O sea, él era un máquina para que cada vez que estaba con una chica la cosa acabara en sexo. No para ligar. No para sarjear. Y sin embargo, únicamente con esto podía encantar y enamorar chicas. Y luego, el encantamiento y el enamoramiento venían después. Pues, o sea, una vez ha pasado eso, la lógica redactiva suele tener grandes efectos. Con lo anterior dicho, me gustaría una gran reflexión y o unas buenas reembolanzas. Incluso recuerdo haber leído de Mario en un blog cómo núcleo termina la cama con unas lesbianas. Saludos de parte del Jack. Claro, de hecho, la habilidad de finalización es como una pequeña fase, ¿vale? Es la finalización dentro de toda la secuencia típica. Que son 16 escaladas. La 16, la última sexta, es la finalización. Y es algo que, bueno, que se puede ir, o sea, es una escalada crítica. Que se puede ir todo al pique. Puede no suceder. En fin, hay que saber, ¿no? Cómo gestionar también. Y en este caso, yo no conocía a Mellao. Esto, Mario me ha contado cosillas y tal. No voy a compartir cosas que me ha comentado a mí porque no sé si, o sea, si alguien lo tiene que decir es él. No yo. Pero, bueno, por lo visto, era un maestro a la hora de, o sea, sabía muy bien ciertas claves, ¿no? De cómo eslarla, cómo quedarse con ella, cómo finalizar, o sea, tenía ciertas cosas que le hacían, por así decirlo, no fallar un tiro, ¿vale? Era muy certero. Era que cuando pasabas por ciertos puntos no había vuelta atrás. Mientras que el resto podemos aún cagarla, fallarla, complicarla, etc. Entonces, bueno, a tu pregunta de cuánto puede ligar, te diría que ligar siendo entrenamiento, todo lo que uno quiera, todo lo que uno quiera, barra pueda. Es decir, dependiendo de tu resiliencia emocional, o sea, de lo que te recuperes, de lo bien que lo lleves, etc. Pero, bueno, es como al final se llega un momento que le pillas el gustillo y lo puedes hacer, pues no sé, tres o cuatro veces por semana y te lo pasas muy bien. Y puede pasar que en el entrenamiento del ligue se traduzca en resultados, o sea, no sea la primera vez, ni muchísimo menos, o sea, muchísimas veces ha pasado que en esos entrenamientos se consiga el resultado. Y dejo ahí, estoy aquí haciendo el bruto, he hecho cuatro, o sea, estoy haciendo cosas para salir en zona de confort, para ponerme a prueba, etc. Y luego se traducen en resultados, o sea, en resultados, joder. Al final esto ha finalizado aquí y aquí y aquí, cuando no era la intención. Yo estaba sencillamente practicando, entrenando, poniéndome a prueba. Y luego va ahí y sucede. Pero, bueno, en cualquier caso, ya te digo, este no es el fin. Esta pregunta está muy mal enfocada. Porque al final es, ¿qué resultados puede tener alguien que tiene estas habilidades? Pues yo personalmente, ha habido veces que lo he hecho espectacular, que he dicho, esta interacción es inmejorable. Y no he conseguido nada, o sea, al final la cosa ha acabado en nada. Y otras veces, que la verdad que lo he hecho bastante mal, que dice, joder, hoy no estoy inspirado todo del culo, y al final lo he conseguido. Y podrías pensar, coño, pues, qué mal, ¿no? Esta última y encima lo consigues, ya, pues yo pensaba, bueno, pues mira, esta que al final ha salido bien, a pesar de que no ha estado bien, por la que lo hice de puta madre y no ha salido bien, ¿vale? O sea, aquí yo me lo cobro de aquí. Y al final, esto no es una ciencia, no es algo exacto, es algo más estadístico. Y cuanto mejor sabes aplicar, mejor sabes integrar toda la psicología femenina y masculina que puedas, mejor resultados obtienes estadísticamente. O sea, las cosas funcionan mejor y notas un cambio radical. Pero bueno, yo te preguntaría a ti, tú qué éxito estás teniendo ahora mismo, ¿vale? Y seguramente tu éxito, pues, sea medio, ¿vale? Igual, no lo sé, estás conociendo una, dos, tres chicas al año y estás teniendo sexo con una, dos o tres chicas al año, pues eso se puede multiplicar por mucho, por mucho, ¿vale? Por muchísimo. Pero realmente, quitando que al principio puede parecer muy guay, en el fondo no es lo mejor del mundo que eso se multiplique por mucho. Al final hay cosas que, o sea, tener mil euros es justito, tener cien mil euros es muchísimo mejor. Tener un millón, ya la recontraostia, sí. Pero ya a partir de ahí, tener diez millones en el fondo, a ti no te sirve para nada realmente. O sea, con un millón ya, ya prácticamente tiene la vida resuelta, entre comillas. Con diez millones, sí, mejor, por supuesto, más azúcar, más dulce, pero diabetes, ¿sabes? O sea, llega un momento que más cantidad no implica mejor. De hecho, estos han hecho estudios en temas de sueldos, de decir, una persona que cobra mil o dos mil euros, le subes a cuatro mil o cinco mil al mes, estoy hablando, y de repente trabajan mejor y, o sea, realmente dicen, guau, qué de puta madre y experimentan, no sé si el doble, pero se nota. Pero de cuatro o cinco mil le subes a diez mil y ya no, ya no es para tanto. Ya incluso a veces dicen, oye, te subo diez mil, pero tienes que trabajar mejor y, no, no, no sé. ¿Por qué? Porque igual yo tenía, en mi baremo interno eran dos mil lo que necesitaba, o dos mil o tres mil. He llegado a cuatro mil, que está de puta madre, y sí, si me das cinco mil o diez mil por lo mismo que estoy haciendo, yo te los cojo. Pero si me exigen más, ya no me compensan porque yo quiero, o sea, tengo familia, tengo una vida, tal, prefiero más tiempo libre y ese extra, ¿para qué lo quiero si luego no me lo puedo gastar? Etcétera, ¿no? Luego hay como un punto dulce donde lo que se gana ya a partir de cierto punto el dinero ya no es relevante. En este caso es lo mismo. Ahora que igual solo tienes a una, dos o tres chicas al año, por decir algo, de repente tener treinta es como la hostia, es diez veces tu mejor año, ¿vale? El mejor año he sido tres y de repente tengo treinta, eres el puto amo. Pero lo cierto es que treinta mujeres al año suponen prácticamente casi una chica a la semana, un poquito más, ¿no? Son cincuenta y dos semanas al año, pues media chica, o sea, una chica cada dos semanas, vamos a ponerlo, por hacer una media estimativa. Una chica cada dos semanas, ahora mismo puedes decir, hostia, qué de puta madre, ¿no? ¿Y por qué una cada semana? Sí, pero al cabo de un tiempo, o sea, al cabo de tres meses, ya no sabes ni con quién has estado, ni qué has hecho, ni qué has dejado. Y ya incluso esa novedad y tal ya no tiene la misma fuerza. Cambian muchas cosas, el paradigma cambia mucho. Entonces, ya te digo yo, no es la solución porque como sucede con el dinero, los grandes millonarios que no hacen más, que cada vez quieren más. Yo que he estado en contacto con gente que tenía mucho éxito y que he estado con muchas chicas, les pasaba lo mismo que decías, tío, si estás empezando a tener una sociopatía o algo así, o sea, esto ya no lo haces por nada en especial, lo haces porque sabes, pero luego al final, bueno, sí, has estado con tantas tías este mes y, ¿qué me dices de ello? Que has perdido, bueno, perdido no es la palabra, pero bueno, has invertido todas estas horas en ellas que sí, eres súper rápido y en una hora consigues el objetivo. Pero, ostras, tantas veces tienes que repetir ese objetivo, ¿para qué? ¿Qué he intentado demostrar? Realmente lo disfrutas, tío, o sea, ¿en serio? ¿Esto te llena? O sea, si te llena, adelante, pero me da a mí que no te llena, tío, porque parece que es un patrón que no para hacer y, en serio, ¿sabes? Entonces, lo dicho, yo creo que esta no es la solución, esto no puede ser un fin nunca, tiene que ser un medio. Y, bueno, como anécdota, pues me ya puedo estar bien y que le quiten lo bailado. Pero, vamos, yo para mí, de hecho, en varias ocasiones hicimos, o sea, se comentó lo típico de, oye, ¿por qué no hacemos una especie de concurso, de a ver quién consigue más y tal? Y a mí nunca me interesó participar porque yo disfruto más, pues, de tener algo con esa chica, de conocerla un poco y de ver qué me va a aportar más allá de su vagina, que su vagina puede estar muy bien. Pero, normalmente, o sea, es que lo bueno de una mujer es que es una persona y tiene, ¿sabes? No es, no es solo una, no es solo inteligencia sexual, tiene más inteligencias y, coño, se puede aprender, mejor dicho, se pueden aprender, se puede sacar muchas más cosas si se quiere, si no te interesa, pues nada. A mí, personalmente, centrarme solo en su coño, pues, no, no me llama. O sea, para mí es una parte, no es el todo. Y creo que ese es el problema de enfoque que veo aquí. Espero haberte respondido, aunque no lo que a ti te gustaría, pero yo te voy a responder lo que yo entiendo y no lo que tú quieres entender. Y, Jack, mucho ánimo, más energía y que de los resultados, no deseados, de tus decisiones, ya sea que elijas calidad, cantidad frente a calidad, espero que sí o sí, solo sí o sí, saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.